El príncipe Harry parece desafiar una regla clara que el príncipe Felipe tenía para él y la familia real, según mostró un nuevo documental. La regla clave del príncipe Felipe para los medios de comunicación era hablar sobre su propio trabajo, pero sobre sí mismo y su vida privada, según el autor Jailes Brandrith. Pero el príncipe Harry, tomando una hoja de los libros de Diana de su madre, parece haber optado por no seguir esta regla cuando ya no es. El señor Brandrith le dijo al documental de ITV Philip, Prince, Husband, Father, una vez le dije al príncipe Philip, tú eres la persona que trajo a los medios de comunicación. Diste la primera entrevista televisiva me detuvo inmediatamente y dijo, sí, sobre el trabajo que estaba haciendo. Por supuesto, usas los medios de comunicación. Cuando llegué en la década de 1950, era nuevo. No había ITV. La BBC recién comenzaba en la televisión. Y lo usé para hablar de los proyectos, no para hablar de mí. Y esa era su regla. El duque de Sassix probó repetidamente la regla durante el año pasado, primero aceptó una entrevista reveladora con la presentadora del programa de entrevistas Oprah Winfrey y luego apareció en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard. Poco después el dictado del príncipe Felipe también fue desafiado repetidamente por la princesa Diana, quien fue empujada a una controvertida entrevista con Panorama de la BBC sobre el estado de su matrimonio y también contribuyó a una biografía sobre su vida. Durante su infame entrevista con Martín Basir en 1995, la princesa Diana compartió detalles de su matrimonio en apuros con el príncipe Carlos y su romance en curso con Camilla Parker Bowles. Ella dijo, Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Sin embargo, el príncipe Felipe encontró puntos en común con su nieto en su relación con los medios de comunicación, que tuvo al... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.